hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de los dibujos que me piden los suscriptores hoy vamos a dibujar a Baji de Tokyo Revengers por Lansing que me lo ha pedido hace ya bastantes semanas gracias por la paciencia recuerden que pueden pedirme los dibujos y bueno con un poco de paciencia eventualmente aparecerán acá en el canal agradezco mucho el apoyo que me han estado brindando todo este tiempo espero que si es la primera vez que miras uno de estos vídeos y aprecias lo que estoy haciendo pues le des clic a ese botón de suscribirse y te invito a que vayas a la pestaña que aparece ahora aquí arribita donde hay una lista de reproducción con todas las solicitudes que me han estado haciendo otras personas sin más espero que disfruten este vídeo y esperen hasta el final la ilustración fue pintada en photoshop así que probablemente les va a sorprender bienvenido por luego de terminar de aplicar la tinta tomé una fotografía la llevé a photoshop hice la magia y así fue el resultado final me dejan en los comentarios que les pareció si esperaban que fuera así o que opinan por cierto según youtube este video que está acá les va a gustar así que denle click y espero su like en este nos vemos en el siguiente hasta pronto